...protagonizada por incidentes bochornosos por parte de las diferentes tiendas políticas que de por sí ya están totalmente fraccionadas al interior de sus propias bancadas. Tres eran las postulantes, todas damas, entre ellas la hija del alcalde Johnny Fernández que es una senadora suplente que llegó a la asamblea a través de creemos pero que se desmarcó al poco tiempo de haber asumido el cargo. También está la diputada Verónica Aguilera que es de la línea de creemos, de los tradicionales creemos y la diputada Laura Rojas que es de otra facción de creemos. Las tres postulantes son de creemos y hoy no hubo quórum, nadie parece que quiso ir a sesionar eran más de 60 y no llegaron ni 25 parlamentarios por lo tanto se suspendió hasta nuevo aviso. Y considerando que la lista de asistencia solamente refleja con nombre advenido y firma solamente la presencia de 23 parlamentarios y tomando en cuenta que tenemos que tener para un coro reglamentario mínimo 33 parlamentarios se hace inviable poder instalar la sesión ordinaria en la regla parlamentaria para elegir a la directiva 23-20-24. El periodo calendario que hemos tenido bajo la presidencia aquí en Lejana hemos tenido este tipo de votos. Vamos a convocar esa reunión de manera inmediata a los jefes de bancada con el compromiso de que aquí no hay ninguna intención de autoprórroga. Es necesario que se entienda que el periodo académico, perdón, el calendario será prácticamente, será prácticamente desde el 17 de marzo del 20-23 como presidente y concluye el 18 de marzo del 20-24. Decíamos que las tres postulantes son de la alianza política Creemos o por lo menos llegaron a sus curules a través de Creemos de Luis Fernando Camacho. Sin embargo, de las tres hay una que cuenta con el apoyo de la bancada tradicional y es la diputada Verónica Aguilera. Así lo confirmó el diputado Oscar Michel, quien ha dicho que el apoyo oficial de Creemos lo tendría esta diputada. Tiene la confianza de 16 parlamentarios, que es la mayoría de la alianza Creemos y esto es claro, en democracia se acata la mayoría de una agrupación. Paola Fernández tiene 6 o 7 votos. Laura Rojas también tiene 6 o 7 votos. La mayoría creo que es 16. 16 en contra de 6 o 7 votos que tienen ellos. La mayoría ha decidido que es Verónica. Verónica va a ser la candidata a la alianza Creemos y vamos a trabajar en función a eso y se tiene que respetar. Se tiene que respetar las mayorías. Y Verónica tiene que ser la presidencia de la brigada parlamentaria en esta gestión. No, no, esto es democracia, vuelvo a decir. Y en democracia hay que saber interpretar bien, hay que saber interpretar las cosas. Y las cosas son claras. Las minorías tienen que acatar a las mayorías. No las mayorías acatar a las minorías. En función a eso, de los 30 y un poco más de parlamentarios que somos, 16 parlamentarios han decidido darle el apoyo a la diputada Verónica. Sin duda, cuando se instale esta sesión de elección podría haber total controversia. Las tres son de creemos, pero hay tres facciones claramente dividas al interior de esta bancada. Era Oscar Michel hablando del apoyo que se daría a su colega, la diputada Verónica Aguilera. Mientras tanto, otra de las postulantes es la disidente de creemos o de una facción apartada a la oficial, la diputada Laura Rojas, muy crítica a las acciones que se han llevado adelante en su misma alianza política. Laura Rojas, que también es postulante a la presidencia, ha cuestionado la ausencia de varios de sus colegas diputados y senadores. Ha dicho que lo que está sucediendo ahora es que hay una directiva autoprorrogada y sin funcionamiento. Ha denunciado un supuesto contubernio con una candidata que no se presentó. Y claro, aunque no dijo a quién se refería, la única que no se presentó fue la senadora Paola Fernández, hija del alcalde Johnny Fernández. Es inaceptable que en estos momentos nosotros, los parlamentarios que no asistieron, se den el lujo de hacer esto porque Santa Cruz necesita. Ellos representan al voto de los cruceños, es la fuerza viva, la brigada parlamentaria de la representación, pero sin embargo aquí vemos que no ha habido la importancia que se merece. Ya tres meses la brigada parlamentaria se encuentra sin presupuesto, se encuentra sin funcionamiento, se encuentra con una directiva totalmente autoprorrogada, porque el reglamento dice que una vez instalada la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen cinco días las brigadas parlamentarias para conformar sus directivas, pero sin embargo aquí nosotros vemos una falta de seriedad para con el pueblo. Santa Cruz necesita una luz de esperanza, una muestra de unidad, una muestra de despojarse de intereses totalmente personales, pero aquí vemos que ha habido un total contubernio con alguna candidata que no se ha presentado y con el movimiento al socialismo que a última hora dice que no va a participar. Verónica Aguilera, la postulante a ser la presidenta de la brigada parlamentaria en Santa Cruz, también habló con los medios de comunicación y señaló de que existe un negociado por llegar a la cabeza de esta brigada. Ha señalado de que su partido y la línea camachista serían quienes estarían apoyándola, pero también está observando lo que puede pasar por debajo en estas elecciones de las cuales denuncia más bien boicot por la falta de quórum. Lo cual los compañeros diputados no han hecho caso, prácticamente deberían tener el compromiso con Santa Cruz de venir, sentarse, dirigir y elegir una nueva directiva, pero parece que los negociados por ahí no les ha surtido hasta el momento y no les permite llegar a hacer la votación aquí. No se olvide que el quórum también lo hace, lo integran Tito Caero, María José y colegas que deberían tener la obligación de venir, una falta de respeto, porque ellos fueron electos en la anterior legislatura. Para nosotros que tenemos el respaldo y tenemos la seguridad de que vamos a presidir esta brigada sería lo más antes posible, ¿no? Tenemos el respaldo correspondiente tal como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos mayoría de votación y bueno, es comprometerlos a ellos nomás, ¿no? De que vengan y se dirijan con su voto y elijan de una vez. Dejamos de lado este tema por un momento y nos referimos ahora al escándalo desatado en torno a la propiedad de los terrenos del mercado mutualista, aquel mercado que ardió en llamas hace tres años atrás en medio de una tragedia en la que todos llegaron incluidos en ese momento, el gobernador Luis Fernando Camacho, la ministra de la Presidencia, entre otras autoridades, llegaban a atender la tragedia que vivieron gremialistas que lo perdieron todo. Pero llegaban además con anuncios que informaban sobre recursos asegurados para la reconstrucción de sus casetas. Lo que sucedió hace meses atrás cuando aparecieron supuestos propietarios de estos predios que en teoría eran del municipio, puso los pelos de punta a algunos gremialistas y aunque no se dieron por vencidos, la investigación tomó un giro de 180 grados cuando un informe periodístico destapa que el municipio había hecho pagos hace cuatro décadas y que los Crapuzzi aparentemente no eran dueños de toda la propiedad que ellos alegaban ser. Pero bueno, este escandaloso hecho que ha sido calificado incluso como el tumbe del siglo, está ahora ya en la fiscalía donde se espera que no duerma el sueño de los justos aprovechando que la marea ha bajado. Una de las principales sindicadas y ya citada a declarar es la secretaria Andrea Daza, secretaria del alcalde Johnny Fernández, quien tendrá que explicar hoy en horas de la tarde a la fiscalía cómo es posible que se entrepapelaron documentos tan importantes como el pago que ya había hecho el municipio a otras familias por la expropiación de estos terrenos municipales. Yo me siento muy tranquila, voy a presentar los descargos. El día de hoy voy a ir a hacer mi declaración informativa al fiscal y con toda la tranquilidad de que el municipio y la secretaría ha hecho el trabajo que tenía que hacer en la defensa de los terrenos del mercado motólico. Un comentario que yo como técnica no me gustaría hacer, eso creo que tienen que verlo los concejales y analizarlos ellos. Yo voy a hacer lo que me corresponde en mi secretaría que es trabajar por la ciudad y demostrar toda la documentación que tenemos donde siempre se ha certificado que los terrenos son del mutualista. Yo me siento muy tranquila, voy a presentar los descargos. El día de hoy voy a ir a hacer mi declaración informativa al fiscal y con toda la tranquilidad de que el municipio y la secretaría ha hecho el trabajo que tenía que hacer en la defensa de los terrenos del mercado motólico. Es un comentario que yo como técnica no me gustaría hacer, eso creo que tienen que verlo los concejales y analizarlos ellos. Yo voy a hacer lo que me corresponde en mi secretaría que es trabajar por la ciudad y demostrar toda la documentación que tenemos donde siempre se ha certificado que los terrenos son del mutualista. Muy tranquila se muestra la secretaría de planificación horas antes de presentarse a la fiscalía. Entretanto, se ha informado también de que los señores Krapuzzi estarían ya negociando el metro cuadrado, por lo menos estarían muy optimistas en torno al fallo que dará don Gonzalo Pato Hurtado y don Petronilo Flores en el Tribunal Constitucional. Tanto así dicen que ya estarían negociando el metro cuadrado con los gremiales que ya están resignados a que estos terrenos no son del municipio, por lo menos eso es lo que se señala. El concejal Denny Guzmán ha pedido a los gremiales denunciar a los Krapuzzi y les ha recordado además de que la justicia es la que tiene la última palabra, no pueden estar negociando terrenos que hasta el día de hoy se informa son municipales como si fueran terrenos privados. Bueno, yo creo que es una cosa para mí ilegal porque mientras que no se defina un derecho hospitalario nadie puede decir yo soy el dueño y puedo comenzar a cobrar. Yo creo que hay mucho apresuramiento en el tema, digamos, de los asesores de Joaquín Krapuzzi. Yo creo que deben esperar de que las instancias correspondientes definan quién es el que tiene el mejor derecho hospitalario, si es el municipio o es Joaquín Krapuzzi. Yo creo que se están adelantando y la gente para mí no debe, no debe cancelar nada hasta que no se defina todo en la parte legal. Por eso hay que ver, digamos, por qué los gremiales están pagando si ellos saben que hay un litigio. Y mientras que no concluyen el litigio, yo creo que no hay un derecho hospitalario definido. Se presume un derecho que ya está definido, pero hay que esperar porque el municipio ha asumido la defensa como corresponde. Ellos tienen que denunciarlo como corresponde y esperar de que la justicia se manifieste quién es verdaderamente el dueño legítimo de los terrenos del mercado motorista. Seguimos en Santa Cruz para hablar acerca de un caso de presunto tráfico de armas que involucra a supuestos o falsos policías. La fiscal del Mi Guzmán informó que un grupo de inteligencia del comando de la policía de Santa Cruz ha capturado en las últimas horas a sujetos que se hacían pasar supuestamente por policías y que habrían intervenido en una hacienda para intimidar a trabajadores con el único propósito de robar algunas pertenencias. Sí, bueno, este caso es un delito que estamos nosotros investigando por tráfico de armas en el cual se habría encontrado personas que estuvieran realizando la venta de armas de fuego y una armería donde no tendría autorización para poder realizar estos tipos de situaciones con las armas de fuego. Bueno, las personas que ahora están para cautelar son tres. Estas personas están en calidad de aprendida al encontrar en flagrancia que no tendrían autorización y estaban portando, estaban pues almacenando y comercializando estas armas de fuego. También se había denunciado de que se tenía que pasar por falsos policías. Bueno, ¿cómo es que se llega uno a realizar esta investigación? Presentan comunarios de que supuestamente estarían sufriendo algunos asaltos o algunas situaciones. Entonces, se activa el grupo del comando policial y es cuando logran identificar a estas personas. Todavía estamos a la espera de que las personas vengan, puedan ver y reconocer si las personas aprendidas son, digamos, las personas que habrían ingresado a sus predios. ¿Qué va a solicitar la publicación de audiencia? Bueno, nosotros pues todavía al no tener los documentos de que estén reatados a la investigación, vamos a solicitar pues una medida extrema de carácter personal para que puedan estar reatados a la investigación. Vamos a una nueva pausa en este informativo y cuando retornemos, estaremos hablando de Gabriela Zapata y el caso que aún vincularía al expresidente Evo Morales incluso al ex vicepresidente Álvaro García Linera. Este último viernes se informaba de que Evo Morales y García Linera tendrían que llegar a...